Tenemos más información. Gracias. Así es, 7 de la mañana con 36 minutos, la mañana avanza, las noticias también y ahora el mapa nos sitúa en el cercado de Lima, donde, Fátima, pues en la semana pasada hablábamos de ambulantes, no más en Mesa Redonda, pero ¿dónde se han ido? Jason Latorre nos cuenta todos los detalles. Jason, por favor. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Buenos días. Así es, llama mucho la atención la cantidad de ambulantes que vienen a este lugar, pero quienes en esta oportunidad están manifestándose son los comerciantes formales que han dejado de trabajar para venir a hacer este plantón en contra del comercio ambulatorio. Lo que señalan es que a raíz de un decreto municipal 010, los ambulantes que se encontraban en los conglomerados de Mesa Redonda y del Mercado Central han migrado a este, el Triángulo Grau. Y por esa razón es que se manifiestan, porque señalan que están presentando considerables pérdidas económicas. Vamos a conversar con algunos de ellos para que nos puedan detallar cuáles son los principales pedidos que ustedes hacen. Estamos con el señor Juan, quien nos va a manifestar. Él es presidente de una de las galerías de aquí, son más de 40 galerías las que tiene el conglomerado de Triángulo Grau. Más de 10.000 puestos de trabajo, ¿es así? Entonces, ¿cómo se están perjudicando? ¿Qué tal? Bienvenido a Latina Noticias. A ver, buenos días. Para manifestarle que esto para nosotros es perjudicial en el sentido comercial. Los ambulantes últimamente han copado toda la calle que no permiten el paso a nuestras galerías, de tal forma que nuestras ventas han bajado casi el 70%, si no es más. Nosotros tenemos obligaciones. Las obligaciones que tenemos son, para la municipalidad, con el pago de los árbitros imperiales. La formalización de todos los puestos que hay en cada galería. Son 43 galerías a nivel de todo el triángulo. Esto hace que nosotros tengamos problemas para cumplir. La municipalidad exige que cada uno de los puestos tengan su certificado de defensa civil y también su licencia de funcionamiento. ¿Cómo nos exige para que nosotros estemos formal cuando ellos no nos dan el apoyo necesario para poder trabajar contra la realidad? Estas pérdidas que usted manifiesta, que son casi el 70%, ¿se vienen presentando desde hace cuánto? No, ya hace un buen tiempo. Y esto ha venido a agravar más, esto ha venido a agravar más en lo que es últimamente. Económicamente sabemos que ahorita el Estado no hace nada y la municipalidad está tratando de que nosotros nos organicemos, ordenemos y cumplamos con lo que ellos dicen, con las disposiciones para poder trabajar conforme. Estos señores acá no pagan nada y hacen que esto se haga que no podamos cumplir. Hay una medida que ustedes han presentado, una solicitud para tratar, digamos, de ampliar este decreto 010. Sí, muy buenos días. En primer lugar, agradeciendo la presencia de la prensa, porque sin la prensa no nos escucha. El decreto de la alcaldía número 010, publicado el 11 de mayo de 2023, ha declarado zona rígida, mesa redonda y mercado central, pero se ha olvidado de nosotros los comerciantes formales del Triángulo Grau. De acuerdo al artículo 4 de ese mismo decreto, estamos solicitando de igual manera que se declare zona rígida acá en el Triángulo Grau. Eso es en concreto lo que estamos solicitando, que a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, en coordinación con las demás gerencias, que lo hagan posible. Listo, vamos a conversar con los ambulantes que, bueno, estaban acá hace un rato, pero con los formales también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señor? Estamos en vivo para la tina. ¿Usted a qué se dedica? Al comercio. ¿Vende ropa? Vendemos gorros, cosas de lo que es para el invierno, no se empecemos. ¿Usted está presentando pérdidas económicas? Claro, porque nosotros pagamos alquileres, pagamos impuestos, servicios, personal, entonces la venta ambulatoria es una competencia desleal para nosotros. ¿Qué calcula usted que está perdiendo? Ya, pues estamos perdiendo mucho acá, mira cuánto tiempo, mira. ¿Qué es fácil para el señor alcalde empujar los informales a un lado y eso no es la solución? Él tiene que dar la solución a este problema. ¿Usted también presenta pérdidas económicas a su negocio? Sí, señor, buenos días, sí. Nosotros nos está... ¿Qué vende la señora? Ya que nosotros pagamos alquiler, pagamos gastos administrativos y pagamos los gastos que es necesaria... ¿Y usted, señora? Ropa. ¿Cuánto está, calcula usted, perdiendo desde hace unas tres semanas? El 50%, el 50%, sí. Sí, Fátima, escuchamos... Jason, por favor, si podemos preguntarle, si podemos hablar con los representantes también para consultar a cuántos comerciantes estamos hablando. No son más de 40 galerías, pero cuántos comerciantes más o menos, cuántos stands. Y también, ¿cuánto cuesta el alquiler de cada uno de esos en el caso de quienes no son propietarios? Por favor, Jason. Sí, Fátima, son 40 galerías, más de 10.000 comerciantes. Más de 10.000. Porque hay en el conglomerado comercial, en el Triángulo de Grau, y lo que han señalado es que las pérdidas económicas pueden llegar incluso hasta el 80% desde hace tres semanas, una vez que se publicó este decreto municipal. Una semana. Y que, sin duda, lo que ocasionó fue que los comerciantes de Mesa Redonda y Mercado Central lleguen aquí al Triángulo de Grau. Pero vamos a tratar de conversar con algunos de otros comerciantes. Sí, escuchamos, compañeras. No, quería comentarte que aquí ya en Latina Matinal habíamos advertido de esta situación. Los ambulantes no se iban a quedar tranquilos por decirles, no, ya no, nos dejan entrar a Mesa Redonda, ok, me voy a mis casas. No, iban a buscar un nuevo espacio aledaño para poder instalarse. Y justamente en esta zona de Grau ya habían ambulantes, pero ahora este número se ha multiplicado porque los que no pueden entrar a Mesa Redonda se han instalado a la altura de estas calles. Entonces, una semana, una semana de esta disposición para quebrar por completo la venta de todas estas personas formales que pagan sus impuestos, que pagan por alquiler, que pagan por una serie de servicios que, pues, definitivamente los perjudica, ¿no? Porque el ambulante no le paga a nadie, evidentemente. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta, no? ¿Cuál va a ser la respuesta de la municipalidad ante esta situación? Y lo que veníamos consultando también es, ¿cuánto es lo que ellos pagan por alquiler? ¿Cuánto es lo que ellos pagan por impuestos por tener ese puesto, ese stand y ese negocio? Sí, a ver, caballero, ¿qué tal? Estamos en vivo para la tina. Coméntenos usted a qué se dedica. ¿A qué vende aquí en el Triángulo Grau? Trabajamos en un centro comercial acá en Plaza de Montevideo. Y lo que pasa es que nosotros queremos que los ambulantes erradiquen. En realidad, este porqui es incapaz, en realidad, con los ambulantes. ¿Qué se dedica? ¿A qué vende? ¿Ropa? Lo que es ropa. Lo que es ropa. ¿Cuánto usted gasta en el alquiler de local, en pagar los arbitros? Lo que es el alquiler, diario se paga cada alquiler, permiso de la municipalidad, SATO, se paga. Y la municipalidad no te perdona. Pero, sin embargo, este alcalde no ordena, pues, es incapaz. ¿Cuánto usted paga aproximadamente? Realmente se paga cada mil dólares un alquiler de un stand, pero realmente nos perjudica a los ambulantes. En realidad, es incapaz, pues, es alcalde, pero no tiene que ordenar. 3.700 dólares. Porque de los entradas hasta ahorita, es el peor alcalde. Gracias. Gracias, Jason. Muy amable. Y continuamos esta movilización. Ahí podemos sacar el cálculo. Mil dólares que puede costar un stand. Y un 80% que la gente está dejando de percibir. Hablamos de comerciantes formales que piden la erradicación del comercio ambulatorio aquí en el Triángulo de Grau. Así es, Jason. Hace que sumarle también el costo al personal, el pago al personal que tienen ellos también empleando en cada una de sus galerías. Hablamos de más de 40 galerías y más de 10.000 comerciantes o emprendedores que se encuentran afectados. Y esta es una respuesta o una pregunta que se le hacía hace mucho tiempo, desde hace varios días al alcalde. ¿Por qué acelerar este desalojo, en todo caso esta liberación de Mesa Redonda y Mercados Central, si es que no se tenía ya prevista la reubicación adecuada y ordenada de los comerciantes? Muy preocupante.